muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis todos muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal hoy estamos empezando una nueva serie que esperemos que dure muchísimo porque me han recomendado infinitamente y infinitas veces que juegue este este juego así que sin más dilación vamos a comenzar el juego ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iniciar el juego. Yo pensaba que ya habíamos iniciado. Pues nada. Ha sido raro. Ha sido comerse el trailer. Para créditos. Prólogo Despertar. Acuísme. ¿Puedes oírme? ¿Estás teniendo dificultades de hablar? ¿Puedes mover tu cabeza? Claro que sí. Mira. Pam, pam. ¿Qué es? ¿Puedes escuchar? Up, por favor. Muy bien. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Puedes hablar? ¿Qué es tu nombre? ¿Cuándo te naciste? ¿Puedes recordar? ¿Vale? ¿Que podemos meter nuestro nombre? A ver, Adrián. Bueno, me he equivocado. Fecha de nacimiento. Septiembre. El 8. Confirmamos. El 8. Confirmamos. El 9. Confirmamos. El 9. Confirmamos. Quiero decirte algo. Por favor, escucha. Y intenta no panicar. Estabas en coma durante bastante tiempo. Sí, sí, sé. Quiero saber cuánto tiempo. Siento que ha sido... 9 años. El 8. Confirmó. El 8. Confirmó. ¿Cómo te sientes? Vale. Now, I need to explain something to you, but you mustn't be alarmed. Nine years ago, you were injured... in an explosion. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within you. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Holy... Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull. Look at this. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Mental and physical impairment are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. One more thing. This X-ray is on your upper body. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. I know it's difficult, but please look down. It's best to see it with your own eyes. Be brave. Four. No, so coma. Rigor. Try to calm down. Calm down. Calm down. It's gonna be okay. Better. Yes. Yes. Calm down. Yes. Better. Yes. ¡Suscríbete al canal! You should be dead, but you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide open world out there, so there's something we need to take care of first. I'm going to change your appearance. We have no other choice. What do you look like, however... I'm going to change your appearance. Pues nada. Pues... Esta mismo. Peinado. Ojos, color... Ojo por ojo, ¿en serio? Color de piel... Este mismo. He sido bastante rápido, ¿no? Very good. Now, let's remove these bandages. Hmm, your face has healed nicely. Para decirte la verdad, estos bandidos eran más para protegerse de ti, para esconderse de los que quieren ti muerto. Desde hoy, su nombre es Ahab. No te olvides de todo. Su nombre es tu pasado. Pero habla, dile algo. ¿Fantom? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no. El paciente en un ex-ped se ve mi cara. Claro. Considera que lo ha hecho. Vea fuerza que tiene esta mujer. Madre mía. ¡Mira! 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 Vaya liada. Ostras, es que me mata. Me ha matado. Me ha matado. ¡No! ¡No! Ostras, Pedri. Vaya comienzo de juego. Vaya comienzo. Ya la historia me tiene intrigado y todo. Ok, tengo tiempo para ir. ¿Qué... ¿Qué ha pasado con la mujer? La mujer? Yo... Yo... Le damos una luz. Ella tomó el camino. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Tienes hablando con ti mismo? No. 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 No sé si te acuerdas. No. No sé si te acuerdas. Bueno si hay un instinto. No. No. Un básico. Que si. Vale. Ahí es donde quería llegar Opciones Ajustes de pantalla De control Controles de caballo De cámara Normal Eso de invertido no me mola Vale Bueno, ya lo veremos Sombrero de pollo, ¿no? Vale, brillo de pantalla Configuración gráficos Vale, aquí quería yo llegar Frecuencia de cuadro Automático ilimitado Todo en alto Vale, estamos todo en máximo Perfecto No, no, no No funcionan. ¿Cole? Vamos a salir de aquí. ya me podrías ayudar también te lo digo pero bueno sí entiendo que era esto es una lección de vida chicos y chicas a veces estamos muy jodidos por adversidades de la vida pero esta es la única manera que nosotros podamos salir de ellas no es con la ayuda de los demás es nosotros mismos es una lucha interior tenemos que tener más fuerza de voluntad lo grande que sea que sea más grande nuestra fuerza de voluntad de lo que son nuestros problemas esa es la verdadera actitud por lo menos es lo que puede aprender hasta ahora en la vida todo se le cae la velocidad de ruedas tampoco vendría muy mal se le ve el culo al otro qué es eso 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 qué es esto ¿Qué juego es este de verdad? Oh mamá. ¿De dónde nos hemos metido? Vale. No entiendo nada de qué fue esto. No entiendo nada de qué fue esto. Ostras, que estamos peor aún. ¿Qué le pasó a nuestra mano? Pobrecito, de verdad. ¿Esto qué forma de sufrir, eh? Ay, mía. No sé qué va a continuar. Menos lo del este de fuego. Casi todo me parece un de los mejores comienzos de videojuegos que he visto. Increíble. Ay, ay, ay. Ya sé por qué no puedo mover el brazo. No. Next time, do it yourself. It's always good to try and measure injuries while hiding from the enemy. Over there. Let's go. This way, hurry. Keep your head down. ¿Vale? ¿Vale? Help me. Fully peace. ¡Vale, Dios mío. ¡Vale, Dios mío. ¡Vale, Dios mío! que ejemplo usa la verdad madre mía vaya comiendo todo el juego y ya podemos salir let's move help me I don't want to die madre mía del amor hermoso here over here time to walk press the stance button to stand up don't get caught in those searchlights no te mueras no te mueras vale gracias por el consejo time to walk press the stance button to stand up don't get caught in those searchlights here they come hurry now escape move no te mueras no te mueras vale no te mueras ¡Gracias! ¡Move! ¡Go! ¡Vengan a la ventana! ¿Qué pasa? No se engane. No se engane. Sí, lo he visto antes de nuevo. ¿Qué pasa ahí? Está bien, estará bien. No puedo ver lo que está pasando. ¿S escuchas eso? ¿Qué pasa en el árabe? ¡Ah! Prótese aquí ¡Hey! ¡Hey! ¡ amountan, ¿qué pasa? ¡Nos soy lo que pasa! ¿Qué pasa allá? ¿Aquien existe? ¡Hey! ¡Şню... ¡Olviれ por aquí! ¿Nos estaban llegando? ¡Ahora! Madre mía, nos están destrozando de lo lindo. A ver, un segundo, punto control, controles y consejos. Controles. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Ah, vale. Coge un coche de ambulancia. Mira, colorín colorado, aquí ha acabado el primer capítulo. Me ha encantado un huevo, pero ahora mismo me tengo que ir y hacer otras cosas, así que muchas gracias por ver este juego. Seguramente haga serie, este juego sí es para hacer serie. Sin duda hasta ahora es de los mejores comienzos de juegos que he visto. Lo que pasa es que no entiendo esto, lo del juego y esta tipa no lo he visto. Me deja un poco tocado. Así que colorín colorado, hasta el segundo capítulo.